¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó el aniversario! Creo que nos fue, bueno, a mí ya fue poca madre. A ti te fue toda madre, güey. A mí el primer día me fue bien y de ahí afuera me fue de la chingada en todo lo demás. Ese es muy correcto. Pero muchachos, pues un poquito les queríamos platicar que Frankie y yo, pues, Frankie particularmente le he estado talacheando bastante en estos días, no solo por Twitter, sino por el canal. Y queríamos decirles que nos vas a tomar estos dos días para vacaciones, para estar a gusto. A relajarnos tantito. Jueves y viernes no va a haber video, chicos. Necesitamos darnos un descanso de todo este show. Pero el lunes vamos a regresar con todas las nuevas noticias que posiblemente ya hayan salido el día de hoy. Pero, pues, ya saben que nosotros grabamos, este, como en conjunto varios videos. Entonces, para nosotros es martes, ahorita en estos instantes que estamos grabando. Ustedes están viendo este video, el miércoles, jueves, viernes, no va a haber video. Sábado y domingo ya saben que no hay video. Y el lunes regresamos con todas las noticias nuevas de la próxima celebración. O a ver qué se le ocurre a Dokkan Sakar. Correctísimo. Entonces, pues, no se desuscriban, por favor. Denos chance de estos, este, par de días. Y el lunes volvemos con todo. Ya para estar listos para la siguiente celebración. Y los 350 millones de descargas. Espero que me vaya mejor que mi aniversario, la neta. Yo sí, espero también que te vaya mejor. Pero bueno, muchachos. Pues, nomás queremos darles ese mensaje. Esperemos que se encuentren bien. Y que hayan tenido también un muy buen aniversario. Chicos, sigan cuidándose, por favor. Esto no se acaba. Así es. Y bueno, muchachos, aquí la dejamos. Y como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. Adiós. Ahora sí, a dormir. Adiós. 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 Adiós.